Es muy bueno No, tiene diferentes velocidades Es una manera diferente Es una experiencia única Es lo que creo yo, pero ni salgo porque está muy oscuro Es una carrera Es muy difícil en este momento Creo que sí ¿Qué? 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 ¡Qué lindo el Chautillo! ¿Qué? ¿Qué? Después de eso me saqué una foto Esto es el domingo. Esto es lindoso porque el café sin el, no está nada. Sí, sí. Es un gran sitio en el barco. Sí. Pero mirad que ando en bici como yo. ¡Tiempo! ¡Ay, no, no! ¡Está puto! ¡Ay, no, no, no! ¡Está puto!